Llevo viniendo a La Habana desde hace años y poco a poco ha dado lugar a que mi residencia oficialmente termine siendo la de aquí, pero no hay un momento, no puedo discernir muy bien cuál es el momento cero desde que vivo en La Habana, porque ha sido una cosa como Paula dice. Soy Héctor Garrido, soy fotógrafo, he nacido en España. Durante más de 20 años he sido fotógrafo de la Estación Biológica de Doñana. Para mí ha sido un campo de experimentación muy importante porque me he encontrado con una materia prima, la materia prima de la ciencia, donde se ha trabajado muy poco fotográficamente a nivel artístico. Entonces ha sido para mí un placer, un deleite introducirme en esos mundos, por ejemplo en la fotografía aérea desde el punto de vista fractal o incluso en la fotografía de fauna y flora, pero desde un punto de vista más artístico. Yo andaba haciendo desde hacía años fotografía aérea y fotografiando un tipo de paisajes que para mí era importante y me llamaba mucho la atención. De pronto pues un científico reparó en que lo que yo estaba haciendo eran fractales. Fractales son las formas de la naturaleza, es la geometría de la naturaleza. Frente a la geometría del ser humano, todo lo que construimos y dibujamos está basado en líneas rectas y curvas. La naturaleza trabaja de otra manera, trabaja con formas arboladas para entendernos. Una geometría que parte de la autosimilitud a diferentes escalas, lo cual nos hace reconocernos en cualquier paisaje natural. Cuando yo fotografío la marisma desde el aire, hay gente que no ve la marisma, sino que ve un cerebro humano, su propio cerebro, porque realmente nosotros estamos construidos con la geometría fractal y la marisma está construida con la misma geometría. El libro número 18 y 19 son fractales. El 18 que es aéreo y el 18 que es aéreo, 19 es los rostros humanos, es Cuba Iluminada. Para mí, de alguna manera, hay algo de conexión entre ambas cosas. O sea, realmente cuando uno sobrevuela tanto la Tierra y ve la Tierra desde esa distancia, es como si estuvieras viéndole el rostro al planeta de alguna forma. Cuba Iluminada es un proyecto que empezó en el año 2010 y es un proyecto que continúa abierto, continuamos haciendo fotografías. Se ha publicado un libro, hay diferentes exposiciones que van recorriendo salas del mundo y es un trabajo abierto, un trabajo que además no quiero cerrar. La idea original de Cuba Iluminada era retratar 100, íbamos a hacer 100 retratos de artistas cubanos. ¿Qué ocurrió? Que al llegar al número 100, aquello era ridículo en un país con una producción artística como Cuba, 100, no es nada. Si uno divide 100 entre pintores, entre músicos, escritores, directores de cine, actores, al final te salen muy poquitos de cada uno. Y en Cuba no solamente hay una gran calidad, sino que hay una gran densidad. O sea, porcentualmente debe ser un país que tenga, yo creo que el índice de artista por habitante, uno de los más altos del planeta. Para nosotros es un privilegio el poder exhibir esta obra tan bonita y tan completa. Esta exposición lo que muestra sobre todo es la riqueza cultural de Cuba. Nos muestra a través de unos retratos muy clásicos, con un claro oscuro muy marcado, nos muestra el elenco de la cultura cubana a lo largo de varias generaciones, pero todavía viva en la isla. A Bobby lo hicimos en la azotea de su casa, en un atardecer muy bello, hervido en marianao. Y allá que nos subimos a la azotea, queríamos que todo ese ambiente de marianao estuviera presente, ¿no? Que fuera como, más allá del creador o del músico, que fuera el ambiente donde el músico... Hicimos muchas fotos con Bobby ese día, hicimos fotos dentro de su casa, hicimos fotos con su familia, hicimos fotos con su madre que cumplía 103 años. Flor Afón es una foto que ha llamado mucho la atención en las escuelas de fotografía. De hecho, hay varias fotografías de Cuba Iluminada que se estudian en varias escuelas de fotografía, como la de Flor Afón, como la de Luis Alfonso también, por la forma en que está planteado el retrato ahí. La de Flor Afón, bueno, pues quise trabajar con la sensación viento, que siempre impregna sus obras, ¿no? Para mí, más allá de las palmas, ¿no? Flor Afón son las palmas, ¿no? Flor Afón es el viento. Lo que pasa es que es el viento representado en las palmas. Y yo quería que Flora estuviera mecida por el viento y de ahí ese retrato que le hice. El problema es que Flor Afón tiene el pelo muy cortito y entonces no había nada en su rostro, en su ropa o en su físico que detonara ese movimiento del viento. Entonces, pusimos todo un decorado alrededor con un cuadro suyo atrás y palmeras adelante, que se están moviendo igual y todos son obras suyas. ¡Gracias! 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 Padura sí, nos vemos en muchas ocasiones y la verdad que es una persona con la que me encanta estar, con él y con Lucía, con su mujer. De hecho, Padura hizo el prólogo para este libro. Padura quería una foto que yo le hice con su perro Chorizo. Quería ponerla en su casa porque su perrito falleció. Y a él le gustaba mucho esa foto en la biblioteca de su casa, a los dos. Él está sentado en el suelo y su perrito muy viejito ya está delante. Y él me pidió la foto y yo le había pedido el prólogo y hicimos como un cambio, ¿no? Toma, tu prólogo, tu foto. Mis orígenes estuvieron en blanco y negro y de alguna forma ya lo que tenía que decir en blanco y negro ya lo dije. Entonces, ahora trabajo en color. Son momentos de la vida. Yo tuve que empezar en blanco y negro, hasta empecé con un laboratorio fotográfico. Como todo el mundo. Y ahora pues trabajo en color. Hay fotografías que son de esa parte de la fotografía de acompañamiento de expediciones, ¿no? Que son como muy llamativas, ¿no? Esto es trabajando bajo tierra dentro de una geoda gigante en el sureste de España. O este extra, este es en Mauritania, en la costa norte de Mauritania, en el Sahara, fotografiando las focas monjes. Que yo quería fotografiarlas en un plano horizontal, porque toda la gente las fotografía desde arriba del acantilado. ¿Ves? Es como el retrato, en realidad es como el retrato de Alicia Alonso. Tiene la misma estructura que el retrato de Alicia Alonso. Y está hecha para cuba iluminada, ¿no? Es aplicar la técnica, la misma técnica, pero en animales, ¿no? En animales salvajes. Mira, aquí tenemos lo último que he hecho con Gastón. Estos son retratos de Gastón Joya hechos estos días. Quería tener fotografías con su abuela para este trabajo, para este nuevo disco. Pero no solo eso, no solo artistas. Mira, él es un restaurador de muebles, ¿no? Y también forma parte ahora del universo, ¿eh? Nos ha dejado de importar el número. Ya no queremos que haya un número detrás. Por eso lo aumentamos, ya no los contabilizamos, ¿no? Si digo que son más de 300, pues sí, son más de 300. Pero ¿cuántos? No sabría decirte cuántos, porque se van incorporando a cada momento. Prácticamente cada mes se incorporan del orden de cuatro, cinco, tres. Y continuamente sigue creciendo.